¿Qué estrategias específicamente se están implementando para los emprendedores de la región para apoyarnos y fomentar su crecimiento? Últimamente venimos trabajando mucho de la mano con los emprendedores en micro ruedas de negocio, macro ruedas de negocio y ferias de emprendimiento. Incluso con una nueva estrategia que venimos haciendo, ya la hemos hecho en Urabá, ya la hemos hecho en el Oriente, la hemos hecho en Medellín, invitando a los nuevos emprendedores, a los pequeños asociados y pequeños agricultores a participar en estos negocios y venimos en un plan de mejoramiento en términos de acompañarlos, en términos de formalización y formación para generar empresas, negocios sustentables, sostenibles en el tiempo y que obviamente generen productividad y competitividad. John, cuéntame, por favor, y cuéntale a los asistentes cinco cosas que deben tener en cuenta los emprendedores para elevar su negocio. Yo creo que lo más importante, la primera, es que hay que pensar siempre en el usuario, a quién estoy atendiendo, qué servicios yo quiero resolver. La segunda tiene que ver con el diseño de la experiencia. Uno siempre tiene que buscar diseñar una experiencia, sea en línea, sea digital, sea en persona, la gente se quiere enamorar de lo que uno hace. Lo tercero es entender que la única forma que el negocio crezca es hacer que no mueva a otros, entonces enfocarse en habilidades como la movilización de actores. Cuarto, cuidar el flujo de caja. Si uno no lo cuida, los negocios se destruyen. Y lo quinto, ojo con quién se asocian. Hay buenos socios y hay muy malos socios. Antes de tomar la decisión de asociarse con alguien, piensen muy bien en quién quieren caminar la aventura de emprendedores. Santiago, ¿de dónde nace la necesidad de trabajar con la sostenibilidad? Ya los mercados internacionales, como el europeo, exigen para la exportación de alimentos o de materia prima o de lo que sea, tener buenas prácticas en sostenibilidad y buenas prácticas laborales. Es decir, que la responsabilidad social y ambiental hoy es un requisito para poder acceder a los nuevos mercados. ¿Cómo has implementado las estrategias para llevar a MonoSeries a este nivel una marca de lujo? ¿Y qué tal ha sido la competencia? Bueno, pues hemos trabajado muy duro, hemos confiado mucho en el proyecto, hemos tenido convicciones muy claras y sobre todo le hemos dado mucha fuerza al producto. Yo creo que cuando uno tiene una empresa con un producto sólido y que respalde todo tu acobis de lo que hablas, de lo que el mercadeo está mostrando, la respalda del producto es muy importante. ¿Qué oportunidades ves en estos eventos como la Macrorueda y como General Cuantioquia para los empresarios, para los emprendedores? Pues me parece una oportunidad increíble para que los emprendedores no solo aprendan uno de otro, porque están viendo aquí todas las cosas que se están haciendo, que realmente es increíble, sino que hay otras personas que pueden venir a contar sus experiencias y ahí pueden compartir, seguir tendencias, generar nuevos conocimientos y además divertirse. Regálanos porfa recomendaciones para las personas que están pensando en emprender. Que miren, uno puede dedicarse mucho tiempo a investigar, a hacer investigación, pero no hay como ir al mercado, ir a la calle, buscar, vender y probar si lo que uno tiene interés a la gente o no. Pero es que tienen que ser muy persistentes, insistir, insistir e insistir. Primero es que todo lo hagan en la formalidad, siempre en la formalidad. Yo siempre lo digo como el formato es como de bendiciones, como repartir las bendiciones que uno ha tenido en la vida con la gente. Y que quita que alguno de los que está escuchando, los que lo replican, pueda motivarse a seguir sus sueños o a trabajar por ellos. Como les decía, para mí la grandeza es un proceso y hay que vivirlos. Entonces, si están acá es porque también sueñan en hacer cosas grandes. Entonces, me encanta que me pido una en cuenta y espero que la hayan pasado súper bien.